Vamos a ir a Angular Material y vamos a ver algún ejemplo de Math Toolbar, Material, Ponentes, y vamos a buscar Math Toolbar, o sea, Toolbar, por aquí, esto, vale, una cosa así, simple, una cosa de lo más simple posible, la más simple del mundo es esta, pero queremos algo como esto, vamos a ver el código, vamos a copiar la tercera, Math Toolbar, esto lo ha metido ellos en un párrafo, pues para separarlos unos de otros. Vamos a ir a nuestro HTML, aquí, y a la parte de arriba, vamos a colocar y vamos a ver cómo esto queda, de momento, vale, me ha generado eso ahí, en verdad no se parece nada, en nada, seguramente habrá alguna clase, aquí no hay que hacer absolutamente nada, y en el CSS, Spacer, vale, ha metido un Spacer que es la separación que hay entre este y este, no me convence eso mucho, se lo voy a meter, pues, por ahora, pero yo voy a crear, no sé, no me gusta, pero bueno, vamos a confiar un poco, y aquí, sample Spacer, sí, bueno, vamos a dejarle hasta el nombre y todo, y ahora, ahí está, esto no hace nada, perfecto, perfecto, estamos en admin, pero ese es un componente que pertenece a la aplicación, y por estar en el HTML, pues nos dice que no, que me peine, esto es, no sé si será por esto, secondary, eso da igual, yo no sé si los colores los está aceptando de Angular Material, o tenemos que hacer, a ver, en el Add Module, vamos a ver si hemos importado todo aquí, lo de Angular Material, yo creo que sí, ¿no? Una cosa que sí tenemos que importar, que eso sí nos va a hacer falta, ya que hemos utilizado los servicios, será el HTTP Client Module, que no lo tenemos por aquí, en ningún lado, HTTP, HTTP Client Module, este, este es necesario para que el servicio pueda hacer el, y ese, esto, lo vamos a meter aquí, vamos, lo vamos a quitar de aquí, y lo vamos a poner aquí, con estos, vale, Browser Module, APP Routing, Add Component, Process Animation, ese no lo, si lo veo, vale, perfecto, formularios, todavía no le vamos a meter, cuando hagamos los componentes del Login y Registre, sí, vamos, tal, creo que esto está, está bien, el módulo está bien configurado, vamos a cerrar, cerrar esto, y voy a mirar una cosa, de Angular, estos estilos, a ver si, aquí le podréis meter, Roboto, vale, eso está perfecto, hay dos clases que yo suelo meter en todos mis proyectos, para probar, simplemente para marcar cosas, ¿no? que son estos, y bueno, Angular JSON, vamos aquí, vamos aquí, a ver, tiene el material, pre-wilt-emes, deep purple amber, ese es el Angular JSON, sí, está perfecto, aquí también lo tiene, no hay ningún problema, lo que no entiendo es, entonces, vamos a hacer una variación, una variación, aquí tenemos el mat toolbar, y, claro, ahora, 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 ahora lo entiendo, hay que meter un mat, aunque yo lo he copiado, de allí, por tanto, toolbar.row, creo que era, sí, toolbar.row, y esto, control.x, esto va a ir aquí, yo sí, yo he recortado, madre mía, ahora, ese más toolbar.row, este lo vamos a dejar, aquí le vamos a poner el nombre de nuestra aplicación, que va a ser un blog, llamarlo como queráis, status code 666, lo voy a dar, vale, luego, aquí tenemos el spacer, luego hay otro botón, que lo voy a sustituir, por la palabra, users, users, y este va a ser el que me traiga, todos los usuarios, eso debería de estar dentro de la ruta, del administrador, lo voy a poner primero ahí, y también, voy a crear, espero que este sea, en vez de icon button, un flag button, de la clase, link, link button, que hay que definirla, link, esto debería de llevarnos, router, link, hacia users, area, label, es igual, y como este, quiero otro exactamente igual, pero que se llame, anti, para eso, aquí voy a poner, admin, vale, y aquí, aquí, va a ser, admin, bueno, eso, por ahí, este botón, no lo necesito, y a ver que tal, queda ahora la, sigue sin utilizar el color de fondo, no lo sé por qué, no lo utilizo, cool not find angular material core 10, no lo puedo encontrar, pues que bien, ¿no? bueno, pues, angular material, que no puedo encontrar, porque esto yo no lo he usado en ninguna parte, pero esto es para customizarlo, luego lo miro y en el próximo vídeo os digo por qué esto no se está pintando de azul, vamos a cerrar esto, y aquí tenemos users, que me debería de llevar a users, pronto sí, y no lo hace porque no tenemos importadas ciertas cosas que necesitamos para que haga ese router directo ahí, yo lo que voy a hacer, os recomiendo, siempre que instaléis paquetes grandes como angular material, progressive web app, o alguna cosa que hagáis a través del CLI ng-add, lo que sea, recomiendo que paréis el servidor, incluso antes también, antes de instalarlo, y lo volvéis a lanzar, porque esto puede ser el motivo por el cual no se estaba mostrando el color, vamos a ver, es que, bueno, aquí debería haber una otra cosa, porque esto, vale, pues vamos a solucionar esto, creo que voy a importar en el app module, dos librerías más, form module, bueno, tengo esta, ya se ha importado, reactive form module, para formulario, porque vamos a meterle ahí un module, es que si no encuentra, vamos a ver, reactive form, import form module y reactive form module, bueno, vamos a ver, y si le doy aquí, sigues vallando, vale, no pasa nada, no ponernos nerviosos, estamos en admin, quizás sea por eso, vamos a ver, es muy raro, que estamos en el app, aquí algo está pasando, raro, que no estoy controlando, mirad, el admin ha funcionado, y el users no funciona, admin users, si esto está bien, no sé si poner así, no, no creo, es que no se cambia allí, vamos a dejar esto así, siempre, users, admin, a ver, estamos en el app, vamos al, al raíz, no hay ningún problema, vamos a user, error, vamos al raíz, al raíz, admin, uno da problema, el otro no, vale, vamos a ver, vamos a ver nuestro routing, el routing module, tienes el admin, el register y el login, necesitas una ruta llamada users, entonces, vamos a hacer otro path, aquí, de users, y dentro, pues podemos tener, el user component, el user profile, o el UDI profile, un montón de componentes específicos para el usuario, pero por ejemplo, tendremos que crear el user component, que no lo tenemos, vamos a crear aquí el path nuevo, que se va a llamar, puntos users, así, y esto va a tener unas pocas de rutas, y por tanto, no, no vamos a crear, vamos a hacer una cosa, que es children, para crear hijos de esa rut, pues la primera va a ser path, o punto en la i, y coma component, y aquí, vamos a llamar al users component, y ahí es donde vamos a meter la tabla, ¿os parece? users component, que no está creado, perfecto, pues hay que crearlo, ese componente, y es un componente que va a ir a esta carpeta, directamente, pues vamos a hacer un ng-generate-component-components-users, así, nos crea el componente-users, ahí que no tiene nada, también tendremos que dibujar aquí la tabla de usuarios, pero bueno, como hemos hecho este componente, que se importa directamente en el app module, pues entonces ahora, este users component, lo voy a poder importar, y ahora, ahora sí, yo podría hacer esto, bien, menos mal, que me da cuenta, ok, pues tenemos bastantes cosas hechas, hemos hecho el map toolbar, aquí tenemos un botón de menú, dos rutas, insert y admin, también debemos de tener una ruta llamada login, también tenemos que tener una ruta llamada register, y pues vamos a crear esas dos rutas, esto será responsivo, hasta cierto punto, debido al título, que podría desaparecer, o volverse más pequeño, o poner un simple logo, en tamaños inferiores a 460, que por dios, quien tiene un móvil de menos de 460 pixels, nadie, pero bueno, hay que hacer las cosas bien, para todo el mundo, no sabemos, nosotros tenemos que hacerlo responsivo, total, vale, ahora, vamos a hacer el menúcito de login, register, todo eso, todo eso, todo eso, que lo vamos a hacer en el app, que le hemos metido poca cosa, en el app component, html, por aquí, le vamos a meter un botoncito, que no va a ser ese, por supuesto, un formulario, que nosotros ya podemos utilizar directamente, un matformfiel, que esto le vamos a dar, no, un estilo, style, directamente aquí, margin-left, esto no se debe de hacer, pero quiero que veáis, que también se puede hacer, o sea, que, que lo podemos hacer, margin-top, vamos a darle un margin-top de 16px, o 1rem, que sería, más o menos lo mismo, le vamos a dar un nombre, a este campo de formulario, un login-register-dropdown, esto va a ser un drop-down, y va a tener en su interior un mat-select, mat-select, este mat-select va a tener un placeholder de acceso a la aplicación, y cuando la selección cambie, selection-chain, cuando la selección cambie, change, exacto, entre paréntesis, vamos a llamar a una función, que la vamos a llamar, navigate-to, navigate-to, ¿hacia dónde? hacia el evento, even-value, exactamente, hacia el even-value, y nosotros vamos a tener, y ahora tenemos, me ha metido las opciones, el login-register, vale, sí, las ha metido a pincho, pero yo no las quiero meter así, yo quiero hacer un objeto llamado entradas, en el cual tenga un link y un nombre, ese objeto, vamos a crearlo, antes de venir aquí, vamos a borrar esto, y lo vamos a crear, aquí, este objeto, va a ser de la siguiente manera, vamos a decirle, entries, va a ser un array, entries, y ahí puedo meter luego ya, los que me dé la gana, title, description, and link, title, description, and link, te lo compro, te lo compro, tío, una descripción, que podemos utilizar en el tooltip, estaría bien, vale, tiene login, register, login, users, admin, no, no vamos a meter el admin ni el users, porque estamos en el menú de acceso, y ya tenemos users, y admin, pero que es una pasada, lo que te hace el copilot, porque es que piensa como uno, pero más rápido, vale, register y login, y tiene un title, un description, y un link, yo lo que voy a necesitar va a ser el link, voy a meter el constructor, por un simple motivo, porque quiero ver unas variables de entorno, a ver si eso me está funcionando bien, y esas variables de entorno son control, recordad la variable control, que me dice si estoy en desarrollo, en producción, en test, entonces console.log, la component constructor, environment control, vamos a llamarlo aquí, environment control, que es nuestra variable de control, que va a valer, que lo acabamos de importar, punto control, y otra, la API URL, esto no tiene que tener ningún problema, control, por ahí, API URL, bueno, esto ya es, que soy muy tiquismiqui, eso lo hacemos en el constructor, y nuestra navigate, navigate2, creo que lo hemos puesto, navigate2, le vamos a decir, que esto va a recibir un value, un valor, de tipo string, y este value, es el que vamos a utilizar, para hacer el disk.router, que no lo tenemos, navigate2, y esto recibe un array de URLs, este router, lo tenemos que inyectar aquí, como private router, de tipo router, router, tipo router, aquí, exacto, a ver, ahí está, perfecto, vale, con esto, vamos al HTML, HTML, y ahora tenemos, unas entradas, unas entradas, pero, nosotros, vamos a hacer el matOption, un único matOption, con el ng4, ng4, y decimos, let entry of entries, se llamaba entries, por cada uno de ellos, el value, el value, que es, la opción, que seleccione, va a tener, el valor de, entry, que es el, el objeto que llega por aquí, punto, link, ese es nuestro matOption, y ahora aquí, pues, le vamos a dar el, entry, ahí ya, entry punto, estaba el description, title, vale, title, y si hacemos, un matToolTip, por lo que fuera, no, si hiciéramos, un matToolTip, le deberíamos decir aquí, entry punto, description, vale, eso, tenemos que hacer así, nosotros, no tenemos el matToolTip, y con eso, vamos a ver, como quedaría, ahí está, el acceso, register, y login, pero, no va a ninguna parte, register, y login, no va a ninguna parte, le hemos dicho, que, navigate to, events, y ven, vale, a ver, si hace un, cambio, va a navegar, hacia el, objeto que ha provocado el cambio, que el, objeto que ha provocado el cambio, es, uno de estos, este espalda lo voy a quitar, y, le vamos a pasar, un valor, ese valor es el, entry link, entry link, exacto, el entry link, lo que tiene es, register, login, exacto, pero, esto hay que quitar, register y login, eso por ahí, luego, el html, este users, y este, el admin, también tiene que quitar eso de ahí, y vamos a ver ahora, a ver, users, admin, admin, acceso, register, register, acceso, login, login, y encima se queda marcado cual es el que, luego, faltaría aquí poner un logout, no, y decir, por ejemplo, cuando no está logueado, que aparezca estos dos, cuando esté logueado, que aparezca el logout, y el register no, y el login tampoco, esa es la lógica que tenemos que hacer, vamos a ver las variables de environment, development mode, api vrl, ahí estará nuestra api, bueno, hemos hecho bastantes cosas, vamos a hacer ya el json web token, con un intercepto, meteremos los wards, abriremos la ruta del administrador, para el overview, y también la de usuarios, para ver la tabla de usuarios, podremos poner wards, a estas dos rutas, también podemos hacer que esto desaparezca, si el login no pertenece al administrador, todas esas cositas, o sea, poco a poco, por ahora, vamos bien, y esto es totalmente responsivo, aquí quizá haya que dejar un espacio entre ambos, vale chicos, estamos aquí de nuevo, vamos a continuar con el vídeo que tenemos, y vamos a mirar una serie de cosas, más o menos lo que vamos a hacer a partir de ahora, hasta el final del vídeo, va a ser un poco refactorizar, vemos que aquí tenemos el out interface, en el fronten, y no tenemos el user interface, vale, entonces vamos a crear este fichero, user.interface.ts, y dentro vamos a ir primero al backend, que debe de haber un modelo similar de usuario, y eso es importante cuando hagáis aplicaciones full start, y estáis trabajando en el backend y en el fronten, y si no estáis trabajando solo, poneros de acuerdo en las especificaciones, y el primero que tenga, pues, estas interfaces realizadas, pues nada, se las pasa al del fronten, o el del fronten, se las pasa al del backend, es tener una comunicación, y si estás solo en el proyecto, pues tú mismo, para que guarden la misma relación unos datos con otros, vale, hecho eso, vamos a ver varias cosas, ahora, tenemos aquí el out interface, y en un sitio de nuestra aplicación, sobre todo aquí, voy a quitar esto de aquí, para poder ver esto mejor, estamos utilizando any, any, y eso no me gusta, de hecho, en otras versiones más actuales de Angular, esto te canta ahí el linter, que no debería de ser así, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero saber qué es un, qué trae un json web token, qué trae y tipar esto debidamente. Pues vamos a hacer una cosa, para obtener un json web token, vamos a ir al postman, aquí tenemos un usuario logueado, lo vamos a volver a hacer, y vamos a extraer este token, nos vamos a ir a una página de decodificación, vamos a abrir el navegador, eso, y aquí, y vamos a pegar nuestro token aquí, y vemos que el json web token se compone de un header, que tiene un objeto, que ese header es un objeto que tiene dos parámetros, ALG, que se refiere al algoritmo, y TYPE, que se refiere al tipo. Después tiene lo que llamamos el payload, en el payload hay tres cosas, está el IAT, el tiempo de inicialización, y el ES, el tiempo de expiración, en milisegundos, desde el año 1970, ya sabéis. Y luego está el SATGE, el SATGE es toda la información que nosotros queremos guardar acerca del usuario. Vale, pues con esta información, y por último, estaría la asignatura. Con esta información vamos a crearnos una interfaz de tipo json web token, y eso, ¿dónde lo vamos a hacer? Aquí, en el out interface. Primero vamos a hacer la estructura de un json web token completo, aunque no la vayamos a utilizar, o a lo mejor sí, interface json web token. Vale, esto lo que tiene, habíamos dicho, es un header, que tiene dos objetos, el ALG, que es de tipo string, y el TIP, que es de tipo string. Ya te lo canta él. Después, tiene un payload, exacto, un payload, con el SUT, bueno, esto no es así, un payload, que esto tiene el SUT, SUGET, que es un string o un objeto, el ES, que es un number, y el IAT, que es otro number. Y, por último, tenemos el SIGNATURE, que es un string. Nosotros no vamos a recibir, no vamos a utilizar en nuestra función el json web token, tal cual, sino que vamos a utilizar aquí el decodificado. Aquí sí, y aquí el decodificado. Vamos a ir a por este. Venimos aquí y creamos una nueva interfaz, interfaz, llamada json web token decoded, que va a tener lo siguiente. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte, en el SUTJET. El SUTJET va a tener un USER, con un ID, un NAME y un EMAIL. Con ID, NUMBER, NAME, STRIM y EMAIL. STRIM. OK. Me voy a asegurar de que esto es NUMBER, porque no lo recuerdo. Y para ello voy a ir al backend, backend USER INTERFACE. Tenemos un ID de tipo NUMBER. Vale. También tiene un password, un ROL. De momento estamos enviando estos tres. Igual quizás necesitaremos enviar también el ROL, quizás no lo sé. De momento solamente enviamos eso. Vamos a cerrar esto. He dividido la ventana en dos para poner aquí los que son de frontend y aquí el backend, porque vamos a tocar esto también. Ya teniendo esto, nosotros vamos a nuestro servicio y le vamos a decir que aquí yo voy a utilizar un JSON Web Token Decoded. Exacto. Y ahora me va a decir que voy a cerrar esto un momento. Y aquí, ¿qué es lo que me dice? Que esto puede valer NULL a veces, en ocasiones. Pues si, por ejemplo, no está el usuario. Bueno, pues nosotros le decimos NULL o JSON Web Token. Y aquí lo mismo. NULL o JSON Web Token. Y ahora me dice que el decoded is possibly NULL. Vale. ¿Qué hacemos? Si nos traen... Nosotros queremos devolver el ID un NUMBER, un observable de NUMBER. Lo vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a envolver así. Vale. Y vamos a retornar dependiendo de si nos llega el user. ¿Existe decoded? Sí o no. ¿Existe decoded y no es nulo? ¿No está indefinido? Vale. Pues entonces me mandas el decoded y user ID. ¿Qué no existe? Pues me mandas el 0. El 0 es indicativo de que no hay ningún usuario. Y esto lo va a tener que controlar desde Angular. Cuando reciba un user ID ID con el número 0, es que no pertenece a nadie. De hecho, nosotros lo podemos inicializar, esa variable, cuando la vayamos a utilizar en 0. Pues esta parte la tenemos. Aquí podríamos poner el JSON Web Token. Pero me va a saltar NUMBERS, NUMBERS, NULL, NUMBERS, NULL. Vamos a dejar esta parte en ANY. Ya profundizaremos en esta parte. Esto que hemos hecho, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para consolidar un contrato entre los datos del Florent y los datos del backend, en el cual yo sé que un JSON Web Token me tiene que enviar un ID, un NUMBERS y un IMEX. Si en algún momento la aplicación o la feature avanza y se mete, por ejemplo, el role, o una imagen profile o cualquier otra cosa, pues me va a cantar un error a recibir el dato, porque el dato no va a ser de tipo, ¿entendéis, no? Estamos consolidando la comunicación entre los datos del backend y los datos del frontend. Ahora vamos a ir a la parte backend y recordar que habíamos hecho aquí un login. Este login está perfecto cuando resulta que en la base de datos existe ese test2 con ese Gmail y la contraseña que le hemos enviado. Pero, ¿qué pasa si yo envío un correo que no existe? Error. O simplemente envío una credencial errónea porque me he equivocado o porque estoy intentando de hackear una cuenta. Pues, ¿qué pasaría? También error del servidor. Estos errores no los tenemos controlados. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es controlar ese tipo de errores en las respuestas desde el backend. Aunque estemos trabajando con Angular, pero creo que refactorizar esto es importante para que no se nos detenga la aplicación por este tipo de errores, como aquí estamos viendo. Vale, pues entonces vamos a la parte de backend y aquí en user service. Eso. Y vamos a cerrar los otros dos y vamos a ir al login. El login resulta que tiene aquí un return brown credentials que nosotros lo hemos visto en ningún lado. Y nosotros hacemos aquí un validate user, que es una función privada que está aquí. Y también esta función privada busca un find by email. Y entonces ya estamos viendo dónde pueden haber errores. Si vamos al find by email y empezamos desde abajo, os le estamos diciendo que retorne del user repository un usuario con este email. ¿Qué pasa si este email no existe? Os lo hemos metido erróneamente por equivocación. Y os lo hemos puesto en mayúsculas no porque eso deberíamos nosotros de controlarlo. Claro, y lo vamos a controlar aquí. To lowercase. Siempre. To lowercase. Por si acaso el usuario ya estamos evitando un error. Que el correo sea correcto pero que lo haya escrito con mayúsculas. O la primera con mayúsculas. Ya ese error lo estamos evitando. ¿Qué otros errores podemos evitar? Vamos a... Voy a cerrar aquí algunas ventanas. Que tengo más ventanas abiertas que puertas. Es esto. El acceso al user repository find one es, aunque no lo parezca, es una promesa. No podemos decirle, por ejemplo, como estábamos haciendo hasta ahora, pipe, map y tal y cual. No. No, es una promesa. Ahí te lo está cantando igualmente el copilot. Me parece correcto eso. Y exacto. Más o menos. Más o menos es esa la historia. Solo que yo no lo voy a hacer así. Yo voy a poner in not. Aquí ya se ha pasado algo. Vamos a escribirlo nosotros que no quiero errores tontos. Throw. Vamos a lanzar una excepción. New not found. Aquí tenemos not found exception. Y esto exacto. User not found, por ejemplo. Throw new. Ahí está. Eso lo enviaremos. Y si no hay ningún error. Retour user. Yo digo, este else no haría falta ponerlo. O sea, si tú haces así y así, va a funcionar. También porque cuando lanza la excepción, el hilo se pierde. Pero yo no sé por qué. No me fío mucho de eso. Y aquí me da un pequeño error. Ok. Esta parte ya la tenemos. Es decir, si no existe el usuario que lance la excepción not found exception. En vez de lanzar un error. Esto es un... Una excepción es un tipo de error. Después, aquí tenemos o teníamos el throw error. Pues le vamos a decir tres cuartas de lo mismo. Throw new un authorize exception exacto. Un authorize exception. Esto hay que importarlo de Nescommon. Ahí. Y por último, y aquí. Y por último, en esta parte de aquí. Is user return wrong credentials. Vale. Ya lo que estaría aquí no sería necesario porque no va a entrar ni siquiera. Es decir, si viene aquí y el email no es correcto, va a lanzar esta excepción. Pero si el email es correcto y resulta que entra en esta, hace la comparación de password y no es correcta, pues te va a lanzar esta otra excepción. Con lo cual, esto no lo podríamos ahorrar tranquilamente porque aquí no va a entrar nunca. Porque ya se supone que si tiene el email correcto y la password es correcto, va a buscar ese usuario y lo va a encontrar y va a devolverlo aquí y no va a entrar en este de aquí. Vamos a ir al postman a ver si esto ha surtido efecto. Ahora tenemos el usuario normal. Vamos a ver que esto sigue funcionando como antes. Ahora le vamos a meter unas credenciales que no son las correctas. Wrong credentials. Error. Una autoriza. Status code. 401. Perfecto. Y ahora le vamos a meter credenciales correctas. Sea la password correcta. Pero le voy a poner un email que no existe. User not found. Error not found. Status code. 404. Correctísimo. Y ahora le voy a mandar el correcto, el email correcto, pero con mayúsculas. Test 2. Así. User not found. Vale. Pues algo nos falla. Es decir, cuando buscamos el email aquí, lo habíamos puesto. Habíamos puesto, sí, pero to lower case. Ahora sí. Y ahora, bueno, pues chicos, ya hemos refactorizado un poquito nuestro código. Os invito a que vigiléis todas las otras funciones que tenemos en el user service del backend y que controléis ese tipo de errores lanzando excepciones de esta manera. Throw new. Hay excepciones de distinto tipo. Vamos a verlas si queréis cuando hacéis así con el throw new. Y ahora ves, bad request excepción. Tenemos unas pocas. Vamos a poner aquí excepción. A ver si me sale excepción. Not found excepción. Conflict excepción. Forbidden. Bad gateway excepción. Bad request excepción. Vamos, que hay para todo. En Autorizer, que lo hemos utilizado. Gateway change now excepción. No lo implemente. Hay de todas. Podéis usar las que queráis. Cada uno tiene su status quo, tiene esa estructura que hemos visto. El error, el status quo y el mensaje del error. Pues yo creo que ya con esto damos por finalizado este vídeo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo.